A mi España todavía, mientras viva Andalucía, no hay quien le coja a la vez. El secreto va en la boca, si te brindan una copa del vinillo de Jerez. Que solera, pa'olera, se te sube a la mollera y te cambia la color. Yo sed una sorterona, canté allí, cogí una mona y soñó con el amor. Si quiere usted disfrutar del mundo y su maravilla, no se deje de arrotar en una buena toquilla. Si prueba el vino en Jerez, le voy a dar mi solera, para que no lo abroquen con medias la vertigera. Guapa muchacha, ¿verdad? Sí, sí, apta para toda clase de estudio. Es un tipo PX8. Y el bulbo, muy tomado, muy tomado. Estos finos españoles tienen más de tres femoles en el oro de su luz. Y en los chicos, de una gota, está entera y está rota la verdad del guandanud. Los romanos y los godos, empinaron bien el codo de este rubio calentán. Y los reyes nazaristas, agotaron las espinas con permiso del corán. Si quiere usted disfrutar del mundo y su maravilla, no se deje de arrotar en una buena toquilla. Si prueba el vino en Jerez, le voy a dar su solera, para que no doble usted de medias lagartieras. Si prueba el vino en Jerez, le voy a dar su solera, para que no doble usted de medias lagartieras.